muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día damos un 3, 1, 2, lo que aquí prendemos el aire en la oficina hoy estoy en el Cobra porque quiero hablarles de algo bien pero bien pero bien importante y es que la semana que viene vamos a montar los header no se diga más a eso es lo que vamos ahora ok no, es jodiendo, si la semana que viene voy a llevar el carro para montarle los headers cuánto se tarden no sé pero son buenas noticias porque eso significa que ya estamos moviéndonos acercándonos a terminar el terminator el cual todo eso lo mezclo con lo que quiero hablar en el día de hoy que es el mac 1 porque supuestamente he estado escuchando personas hablando sobre pues que de verdad va a salir yo poste en mi instagram no hace mucho una foto que fue como un tísel o no un tísel un rendering que alguien hizo sobre lo que ellos pensaban que el mac 1 podía verse, podía ser porque obviamente recuerden que salió la guagua esta eléctrica la mac i so antes de eso la gente estaba hablando de que podía salir el mac 1 gracias a dios no le pusieron mac 1 a la guagua esa pero en estos días vi una foto que se la voy a estar poniendo aquí ahora mismo sobre lo que algunas personas piensan que puede ser el mac 1 el cual por la foto se ve bien cool porque eso si se nota que la foto usaron un 350 para la foto con un Shelby 350 porque pues obviamente tienes el guardalodo tienes el bumper de al frente la cara y el lado y hasta el spoiler en la foto se nota y los aros son de 350 aunque los aros obviamente dependiendo también puede ser del GT500 pero el punto es que el bonete es lo que se nota que es distinto el cual le da un poquito de look a mac 1 porque los mac 1 es el bonete una de las cosas uno de los detalles de ellos era el bonete específicamente en la última caja mac 1 2003-2004 que el bonete es más levantado y que el del GT es regular y hasta el mismo cobra entonces realmente la foto que les estoy enseñando me encanta de verdad honestamente se ve brutal es verdad que no va a ser así obviamente pues no le van a poner el frente de un 350 y lo más seguro tampoco le vayan a poner los lados del 350 aunque no está mal a los lados el frente se lo pueden poner de cualquier otro carro digo cualquier otro look pero realmente me gusta el concepto del mac 1 porque digo la razón por la cual estoy hablando del mac 1 es porque si se recuerdan yo les conté que el cobra yo lo compré cuando me pasó el huracán con el GT500 y durante ese tiempo donde empezamos a hacer el proceso el carro se manda para Estados Unidos en enero del 2018 y en ese momento fue que yo he decidido que me voy a comprar algo para divertirme en lo que esto se hace y originalmente yo estaba buscando un mac 1 so después aparece el cobra y pues termina en el cobra no encontré en ningún momento un mac 1 a la venta que sucede siempre me han encantado siempre me han gustado y ahora ante la idea de que salga de nuevo el mac 1 me motiva, me motiva bien brutal mucho más que el GT520 por varias razones número uno el GT520 después de bregar con la gente de la Shelby realmente no quiero saber nada de Shelby vamos a dejar ese tema de Shelby para otro momento el punto es que yo quería un mac 1 y entonces ahora la idea de que salga un mac 1 me motiva mucho más, me motiva, me motiva bien brutal que el GT520 porque ya el GT520 ya llegó que sucede debido a eso estaba pensando que de repente todo empezó a hacer sentido yo empecé a hacer como que a pensar sobre si de verdad van a sacar el mac 1 porque también salieron unos spy shots de un Mustang corriendo por ahí y tenía la parte del frente cubierta y la parte de atrás y obviamente no era un GT500 por lo que parecía so es algo que está la Ford haciendo obviamente a lo mejor no va a ser un Mustang GT porque ya el GT acaba de coger un facelift so para que rayos le van a volver a cambiar otro facelift en un año y aunque pueden hacerlo pero ese no es el punto el punto es que a lo mejor pues no sé, no me recuerdo si el spy shot decía que el carro era B8 o no porque también a lo mejor la Ford para intentar esto es mi cabeza lo que pueden hacer para intentar de a lo mejor subir las ventas del EcoBoost pueden intentarle sacar un Mac 1 pero EcoBoost y sería senda porquería a mi opinión a menos que le metan como unas turbinas bien brutales y el motor lo hagan mucho mejor porque es una porquería de motor pero eso obviamente siempre es una posibilidad me motiva el Mac 1 porque como no estoy motivado con el GT500 2020 pues la idea de que el Mac 1 vuelva y salga ya yo tengo un GT500 pero no tengo un Mac 1 tengo un Terminator, tengo un Cobra tengo un GT500, tengo un GD no tengo un Mac 1 y quería un Mac 1 no tengo un Boss pero el Boss no me llama la atención mucho realmente para eso un Shelby 350 es mucho mejor a mi opinión pero de todos modos es como que el Mac 1 me motiva y de repente me empiezan a hacer sentido cosas por ejemplo razones por las cuales yo pienso que el Mac 1 de verdad va a salir número una además de que ya las fotos salen whatever porque no la vamos a poner número el punto es el Mac 1 sale originalmente en el 68 y para intentar ayudar a las ventas del Mustang sale por varios años creo que salió hasta el 74 o hasta el 78 no me recuerdo después no volvió a salir hasta el 2003 y 2004 entonces vamos a pensar en la caja New Edge por un momento que técnicamente yo siempre he considerado que la caja nueva del 2015 para acá la S550 es la continuación a la New Edge porque si se fijan número uno la caja 2005 es una como quien dice continuación es estilo retro está siendo quiere parecerse a la caja original de Mustang después la caja 2010 a 2014 es una modernización de esa caja 2005 que sucedió en el 2015 hasta ahora si vienes a ver comparaciones es una modernización de lo que es el New Edge realmente que es un Mustang más futurístico en ese momento comparándolo después con los SN95 del 94 al 98 aunque los New Edge también pero me gusta llamar la diferencia del nombre el punto es que en el 99 cuando sale la caja New Edge venía Mustang B6 Mustang GT Cobra eso fue el 99 y 2000 si no me equivoco y hasta el 2001 entonces en el 2001 sacaron el Bullet de nuevo edición especial el cual recuérdense que el Bullet es de la película esta de Bullet de Steve McQueen que entonces había salido creo que fue en el 68 70 69 no me recuerdo el punto es que sale en el 2001 el Bullet en el 2002 nada más hacen el Mustang y el Mustang GT no hay ningún otro excepto creo que en Europa sacaron el Cobra para el 2002 no me recuerdo muy bien de eso pero en el 2003 el Bullet no viene a mi entender y entonces te sacan el Mustang B6 y el Mustang GT el Mach 1 que no había salido desde el 78 o whatever y después el Terminator el Mach 1 y el Terminator comparten el mismo motor la diferencia es que el Terminator es Supercharged y el Mach 1 no y si no me equivoco el Mach 1 no es suspensión independiente eh a el cual el Mach 1 es suspensión independiente el Mach 1 traía el 32 válvulas 4.6 litros igual que el Terminator a diferencia del GT que te traería el 16 válvulas que sucede ya de cantazo mirándolo ahí lo que les quiero decir es si vienes a ver sale el Bullet y después volvió a salir el Mach 1 que ha pasado ahora en la es verdad que en el 2005 la caja 2005 hicieron el Bullet y entonces ahora en la caja S550 volvieron a sacar el Bullet so si lo miras es como que si han sacado el Bullet a lo mejor repiten la historia donde sacaban el Bullet y de repente más adelante sacan el Mach 1 so ya de cantazo eso puede hacer hasta un poco de sentido que tú te quedes como que anda para el carajo Illuminati confirmed la Ford está repitiendo la historia va a sacar el Mach 1 eso es lo primero que me vino a la mente aquí analizando como un loco eh la barba dándome pensamientos sobre el Mach 1 en cuanto a he escuchado hay personas que están diciendo que el Mach 1 va a traer un motor nuevo que la Ford está trabajando para las guaguas el cual lo encuentro bien difícil este motor creo que se llama el Godzilla y literal que se llama el Godzilla que es 7.3 litros V8 aspirado eh yo no encuentro eso lógico porque considero que para hoy en día la Ford obviamente ya el 5 litros es suficiente y el 5.2 litros es suficiente es verdad que las guaguas usan motores más grandes eso ahí si yo entiendo que la Raptor nueva vaya a traer ese motor pero el Mustang yo lo encuentro bien raro y difícil que de verdad le metan ese motor tan grande oye si lo hacen perfecto pero yo lo encuentro difícil yo si pienso que si se copian del Mach 1 del 2003 al 2004 eh pueden tirársela meter el motor Predator 5.2 litros pero aspirado y tu vas a decir ah pero lo mismo con un 350 si y no recuérdense en el 350 si es 5.2 litros pero no se llama Predator en este momento yo creo que es el Voodoo es el motor entonces obviamente también es aspirado el del 350 pero el del 350 tiene sus cosas que a lo mejor el Predator dicen que no tiene que se yo el punto es que también el Mach 1 puede venir estándar el Predator es automático eso realmente cuando vienes a ver pueden haber una diferencia no necesariamente le van a poner la misma transmisión tampoco que tiene el GT500 obviamente eso que pasa si le vienen y le ponen el 5.2 litros aspirado al Mach 1 tienen una cajita chévere a lo mejor le ponen la transmisión 10 cambios quien sabe o le pueden coger la estándar el cual eso estaría bien cool pues realmente cuando vienes a ver mucha gente hoy en día cogen el Mach 1 del 2003 a 2004 le meten un blower lo hacen turbo y son bestias y están brutales y es un Mach 1 es verdad que hay gente que va a decir ah pero entonces al Mach 1 le van a poner el del coyote pues aunque también eso me hace sentido que le pongan el del coyote dime entonces que le pueden hacer para que sea distinto al Mustang GT o hasta el mismo Bullitt cuando vienes a ver antes el Bullitt 2001 era el 4.6 litros 16 válvulas el Mach 1 era el que tenía el motor distinto eso no me hace aunque si entiendo que le puedan poner el 5 litros del coyote yo considero que le van a meter otro motor de verdad yo siento que para el bienestar de ellos les conviene meterle otro motor y por eso es que también pensé que a lo mejor se podían tirar la de Cobus simplemente por no repetir el motor pues el coyote o por intentar ayudar a sus ventas el cual hace sentido en ese caso realmente no sé por qué irme me motiva porque volvemos a lo mismo ya yo tengo GT500 ya tengo un GT ya tengo un Cobra no tengo un Mac 1 y eso realmente me motiva bien brutal como que la idea de tener un Mac 1 es bien pero bien pero bien cool me encanta me fascina y lo modificaría bien exagerado el GT500 compras un GT500 ya es supercharged es verdad que te puedes tirar unas loqueras pero por ahora las modificaciones van a ser todas alrededor de Whipple está haciendo un supercharger que nivel está haciendo un supercharger todo el mundo va a hacer un supercharger más grande para el GT500 en el caso en el caso del Mac 1 quizás si el Mac 1 viniese con el motor Predator o con cualquier otro motor V8 me puedo ir turbo quién sabe también a lo mejor se tiran el hacerle memoria al shaker del 2003 y 2004 eso estaría brutal ahí si se tiran un coyote pero con algún tipo de shaker donde tenga estas válvulas que alimenten el filtro la araña o whatever eso estaría bien cool también eso me motiva también realmente la idea de tener un Mac 1 o de que vuelva a salir un Mac 1 yo creo que es bien cool porque realmente es una plataforma donde puedes modificarlo y eres algo algo distinto pero cool a la misma vez cuando salieron los buses hay personas que modificaron los buses y los hicieron supercharger o twin turbo y eso está bien cool y realmente ya todo el mundo como quien dice pues tiene un Mustang GT lo han hecho turbo twin turbo procharger supercharger nitros pero entonces ahora tener usted nuevo carro que obviamente va a ser más barato que el GT500 va a ser a lo mejor más barato que el 350 por lo menos el R a lo mejor va a estar entre el GT y el 350 pues realmente yo creo que eso está cool porque entonces a mí me motiva a tener algo distinto ante otro Shelby más y otro GT500 más como que el GT500 nuevo está brutal la tecnología está brutal y no lo estoy quitando y obviamente yo tenía otros planes con el GT500 pero de eso hablamos otro día pero realmente me he quedado bien bien frustrado con eso pero estoy bien pompeado con lo del Mac 1 de verdad de verdad estaría bien brutal si vuelven y sacan el Mac 1 espero que lo saquen de verdad me encantaría saber sus opiniones sobre el Mac 1 o que piensan sobre los viejos sobre los nuevos de todos modos siempre me ha gustado la idea de tener un New Edge Mac 1 quien sabe si en el futuro logro tenerlo ya que los interiores son distintos al GT y al Cobra y creo que venía automático eso está bien cool aunque yo lo cogería estándar automático me da igual realmente me encanta el Shaker y el Bonete realmente ahí me fascinan yo quería un Mac 1 para ponerle otro el Bomper Terminator ahí me encantan como se ven los Mac 1 del New Edge con Bomper Terminator y bien bien acicalado el carro se ven brutales pero pero nada quería hablar sobre eso porque realmente he visto que hay gente que está hablando sobre el Mac 1 realmente no ha salido mucho no ha salido nada lo único que ha salido es la palabra Mac 1 y unos fotos renderings y lo que sea realmente no hay mucho obviamente cuando salga más información si es que sale pues hablaremos del tema porque realmente me motiva bien pero bien pero bien brutal la idea ah y obviamente recuerden que el Mac 1 trae unos diseños como que ejemplo yo lo cogería blanco obligado blanco con como que los diseños negros o lo que sea y se tiene que ver tan y tan y tan brutal el rendering es en blanco eso se ve tan y tan brutal me fascina de verdad de verdad estoy bien pompeado ante la idea de que pueda salir un Mac 1 y honestamente creo que les conviene a la Ford tirarlo porque es verdad que ya tienen Mustangs con ganas en estos momentos la misma Shelby tiene ya demasiado freaking Shelby es como que cabrón tiene demasiado y todo vale más de 100 mil pesos esta cabrón pero la Ford tiene el EcoBoost tiene el Mustang GT tiene el Bullit tiene el 350 y tiene el GT500 ahora en mito ellos van a eliminar el Bullit porque el Bullit no va a seguir saliendo por mucho eso es limitado solo tanto si meten ahí el Mac 1 está chévere está súper chévere la pregunta es el motor esa es la pregunta que yo quiero saber esa es la pregunta de la cual yo quiero saber la contestación de verdad me motiva estoy bien motivado ante la idea si de eso si hay que seguir hablando después si sale más información o cuando salga quien sabe pero nada no hable de más nada porque obviamente no hay ninguna más información siempre la gente está que carajo voy a hablar no tengo mucho de qué hablar si no hay información esto es yo hablando sobre gente hablando yo pensando opinando y motivándome ante la idea de un carro que ni siquiera han anunciado pero yo lo quiero son lo único que importa por lo tanto me encantaría que me dejaran un comentario diciéndome qué piensan sobre la idea de que salga un Mac 1 de nuevo o si sale si piensan que vale la pena que salga o a lo mejor piensan que es una retardación o qué motor piensan que le metan by the way una idea bien loca que me vino a la mente estaría brutal si le meten un 5.4 litro aspirado yéndose un poquito retro estaría brutal si le metieran cualquier V8 con un caballaje menos que el 350 pero más que el Mustang GT ahí entre medio picando quizás 500 caballos esto está bueno después yo al otro día le meto un filtro tubería y vámonos a 500 y pico de caballos automatique sí porque obviamente si cuatro tengo cuatro carros estándar y dos automáticos necesito otro automático en ese caso con eso lo voy a dejar me encantaría saber sus opiniones sobre el tema lo tengo que hacer porque me están obligando porque de verdad que la cosa está bien mala la cosa está mala la cosa está mala si les gusta hablar mierda con cojones de los Mustangs consideren darle subscribe al canal es 100% gratis y si le dan subscribe también le pueden dar like o le pueden dar like si le dan subscribe no le tienen que dar subscribe para darle like pueden dejar un comentario sin darle like sin subscribe y a la misma vez no le tienen que dar like y no necesitas darle dislike pero si le das dislike yo creo que tú entiendes que si ya viste el video hasta aquí y le diste dislike de todos modos me están pagando realmente tú no hace sentido el darle dislike porque es como darle dislike y después darme un peso es como que no me gustas pero toma 10 pesos es como que ok no hay ningún problema yo cojo los 10 pesos para que me digas que no te gusto no tengo ningún problema con eso por lo tanto gracias por ver y como siempre lo diré al revés de nuevo verdad si y como siempre gracias por ver y nos vemos en la próxima chau chau ¡Suscríbete al canal!